¿Qué es el Centro Agrícola? La serie de acontecimientos que lamentablemente han afectado a todos los sectores sociales, sin embargo las características de los cotopaxenses es la resiliencia y que más muestra de ello que el interés mostrado desde todos los ámbitos económicos para nuestra feria. Quiero agradecer el apoyo y la confianza depositada en Expo Cotopaxi 2019 por parte de nuestros auspiciantes y es para mí un honor poder anunciar oficialmente la 67ª edición de nuestra feria, la misma que tiene varias características de este año. En primer lugar la participación de emprendedores, pequeños, medianos y grandes productores, al igual que nuestros ganaderos, quienes a pesar de lo suscitado en el país y de las pérdidas económicas del sector productivo han apostado por nuestro evento. También cabe resaltar que esta es una apuesta muy importante por nuestros productores, sabemos que Cotopaxi tiene mucho que dar, tiene mucho que producir y necesitamos difundir, necesitamos visualizar nuestra producción. Es por esto que con mucho gusto, con mucho agrado, estamos apoyando la iniciativa del Centro Agrícola, en esta ocasión nos encontramos como auspiciantes y haremos presencia con nuestros productores de distintos cantones de la provincia. Es así que traeremos productos del subtrópico, de la Sierra Baja, de la Sierra Alta también, para que hagan presencia en este magno evento. Como volvemos a repetir, nuestro interés es fomentar la visibilización de nuestros productores, de nuestros emprendimientos, en esta ocasión más que nada en lo que es el ámbito agroindustrial. Nuestros productores estarán ubicados en la nave Cotopaxi, estamos con un aproximado de 10 o más emprendimientos que estarán presentes. Hemos trabajado muy duro para que haya muchos atractivos y eventos para todas las edades, para toda la gente que viene a participar en nuestra feria. Por el tema de shows artísticos, que es algo sumamente importante, nos hemos aliado con una empresa muy conocida a nivel de la ciudad, a nivel nacional también, como es Football Times. Es una empresa donde ya tiene experiencia en lo que es los shows. Para el día viernes, bueno, tenemos en total tres shows artísticos internacionales. Para el día viernes, lo que es la Factoría y Machandadi. Para el día sábado, lo que es The Latin Brothers y dos orquestas nacionales. Para el día domingo, tenemos un show gratuito de lo que es de comedia, justamente para la familia en general. Para el día lunes, tenemos un show MASH Canino, que es justamente para las mascotas, para que la gente venga con toda su familia. Y bueno, para todos los días, hemos preparado nuestro cooking show, que es de la nave Cotopaxi, una nave principal, donde justamente el Grupo Ecuador con sus chefs van a encargarse de realizar ciertos eventos justamente de gastronomía de nuestra ciudad, de nuestra provincia, que nuestro objetivo principal ha sido, juntamente, traer a nuestros emprendimientos, a nuestras empresas, de aquí de la provincia y de la ciudad, para que vengan a conocer lo que ellos tienen y para que la gente realmente consuma lo nuestro, que eso es lo más importante. Claro que sí, el ingreso a la feria va a tener un costo de $2.50, y para niños y personas de tercera edad, $1.25. En el tema de los shows, en la noche, el día viernes, el show costará $7, el día sábado costará $10, y el día domingo es gratuito para el show justamente que va a haber en la nave de espectáculos.